Me llamo Susana y tengo 22 años. La persona a la que más unida he estado en mi vida es mi hermana gemela Manuela. Siempre lo hemos hecho todo juntas. Por eso nunca pensé que nuestra relación terminaría enfriándose. Nuestros padres siempre han fomentado que tengamos ese tipo de vínculo. Nos vestían idénticas, siempre nos regalaban exactamente lo mismo. Somos tan iguales que la mayoría de la gente no nos distingue. Hace 5 años que empecé con Alex, un chico que conocí en una fiesta en la playa. Enseguida nos volvimos inseparables. Lo que más me gustó de él fue que era divertidísimo. Podía pasar horas y horas riendo a su lado. En mi casa todos lo querían mucho. Muchas veces, mi hermana, él y yo hacíamos planes juntos e incluso compartíamos amigos. El año pasado, pocos días después de nuestro cuarto aniversario, recibí por Facebook un mensaje de una chica que decía que tenía algo importante que contarme. Por más que le insistí, no quise decirme de qué se trataba. Le envié un pantallazo a mi hermana y me dijo que iríamos juntas a verla. Todo era muy raro, ¿qué tendría que decirme una desconocida de Alex? Me quedé preocupada, pero decidí no contarle nada a él. Quedamos en una cafetería del barrio. La chica se veía bastante nerviosa, empezó a hablar como titubeando. Nos dijo que había tenido una aventura con mi novio, había meditado mucho sin contármelo. Mi primera reacción fue no creerla, Alex no haría eso, pensé. Ella aseguró tener pruebas, y que podía enseñarme mensajes e incluso alguna foto. Me quedé paralizada, tenía muchísimo miedo. Le dije que me enviase todo lo que tenía y nos fuimos. Por el camino Manuela intentó calmarme. Pensamos que a lo mejor era todo un invento. Pero no, una hora después la chica me envió varias capturas de mensajes, y lo peor, tres fotos en las que estaba con mi novio en actitud muy cariñosa. No me lo podía creer, solo era capaz de llorar. Cuando conseguí centrarme un poco, le dije a mi hermana que quería venganza. Quería darle un escarmiento, pero no sabía cómo iba a hacerlo si no tenía ni ganas de levantarme del sofá. Ella estaba de acuerdo y se ofreció a hacerse pasar por mí y sacarse unas fotos con algún chico, para que Alex pensara que le había sido infiel. Queríamos darle de su propia medicina. Así lo hicimos. Manuela se puso mi ropa y se sacó fotos con un compañero de trabajo. Ella misma con su móvil se las envió a Alex, haciéndole creer que se las mandaba como buena amiga, y porque creía que era lo mejor para los dos. Alex contestó diciendo que por favor fuese a verle, y que quería hablar. Ella accedió y se fue. Yo me quedé en casa muerta de nervios. Los minutos no pasaban, di vueltas y vueltas por el pasillo. Perdí la paciencia y creí que la mejor idea era ir yo también. No había sido una buena idea todo eso, había actuado como una quinceañera en lugar de hablar las cosas. Corrí a casa de mi novio. Tenía copia de llaves así que ni llamé al timbre. Lo que me encontré en el salón de su casa me dejó totalmente perdida. Allí estaba Alex abrazado a Manuela. Abrazados pero de una forma muy extraña. Me quedé paralizada en la puerta y se notó que ellos tampoco estaban cómodos con mi entrada. Solo acerté a decir, ¿qué es esto? Mi hermana se levantó de prisa y dijo que no pasaba nada, que nos teníamos que ir. Pero yo no quise, vi algo muy raro en todo eso y pedí explicaciones. Alex se levantó del sofá y dijo que de acuerdo, que era hora de que supiera toda la verdad. Alex y mi hermana llevaban un año saliendo juntos a escondidas, se habían enamorado. Escuchaba lo que decían y me iba haciendo cada vez más pequeña. Manuela solo me había ayudado con mi venganza porque en realidad también la había engañado a ella. Pero por lo visto lo había perdonado rápido. En dos días perdí a mi novio y también descubrí que la persona que más quería en el mundo, mi hermana, me había traicionado. ¡Qué asco mi vida! ¿Tu vida también es un asco y quieres compartirlo con nosotros? Envíanos tu historia al correo historiasqueascomivida arroba gmail punto com y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales para saber si eres el protagonista de nuestro siguiente vídeo.